De suerte la mía De verte al despertar cada día Y si de ajo y te extraño Tu foto en mi cartera me acompaña Tus ojos, tus labios, tu piel Hacen eternas tablas de miel De miel Somos copa y vino Juntos desde el primer destino Subimos, bajamos, reímos Lloramos contigo, amor Mejor estamos Somos como fogata Quemamos la noche en bachata La gente no entiende Es mi delicia Contigo, amor, todo es dicha Solo quiero tu sabor Desde esa noche que probamos Nunca más nos separamos Después de tanto aquí estamos Juntos por siempre así quedamos Llegaste para quedarte Sin ti no voy a ninguna parte Pon música, quiero bailarte Dile al DJ que te quiero más amarte Tus ojos, tus labios, tu piel Hacen eternas tablas de miel De miel Somos copa y vino Juntos desde el primer destino Subimos, bajamos, reímos Lloramos contigo, amor Mejor estamos Somos como fogata Quemamos la noche en bachata La gente no entiende Es mi delicia Contigo, amor, todo es dicha Solo quiero tu sabor Te cruzco Ven Volvemos a amarte Desde esa noche que probamos Nunca más nos separamos Después de tanto aquí estamos juntos Por siempre así quedamos Llegaste para quedarte sin ti No voy a ninguna parte Por música quiero bailarte Bile al DJ que toque humanos a amarte Tus ojos, tus labios, tu piel Hacen eterno esta luna de miel, de miel Somos copa y vino Juntos desde el primer destino Subimos, bajamos, reímos, lloramos Contigo amor, mejor estamos Somos como fogata Quemamos la noche en bachata La gente no entiende, es mi delicia Contigo amor, todo es dicha Solo quiero tu sabor ¡Vamos! ¡Vamos! Fue lo mejor ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.